Vamos a bailar, se llaman los recuerdos, para dedicárselo a mi gran amigo Rafita y su gran amor Toñita Es verdad que tu amor, oye como dice, fue el mas grande y mas tierno Vamos a recordar, fue ardiente, fue el mejor, para que la disfrute a mi canal en cebolla Que no tuve momentos, chucho vera, mas gratos y buenos Y es aquí donde nos ponemos sentimentales, y nos ponemos a poner a cantar, la cumbia de los recuerdos Y que a cada momento, y en todas las cosas, que te miro, te encuentro Vamos a bailar como dice, suena bonito, que son todos recuerdos Y a mi lado que, y a mi lado no está Oye como se llama, como dice Los recuerdos, no abrazan, los recuerdos, no besan Este tema para mi canal es Chitana Vamos a bailar, para la banda de Cacauro Tepec Y esta noche, de Cacauro Tepec que nacimos Caminamos las calles, controlamos, todos los necios 13 nos llamamos Contigo reportando, toda la raza loca tirando suelo el famoso mozo Para mi abuelo y el famoso mome Para el tocho, el gasper, la famosa Dani Chuy Siempre contigo de corazón Galicia Vamos a bailar para el famoso César Todos los gatitos hippies siempre contigo de corazón Mira que bonito baila mi canal el famoso Chabelito Torres Mi hermosa fama y de Torancicla El hermoso Los batidos infertales Son al parejito Su gran amor del fin de llanar carlisto La banda de la pantalena, Chío Cuauhto Y el raspado, chupi, banda Catecunia El boludo de Tlaxcalancino Chabelito Y Jesse Torres Vamos a bailar para mi hermosa rayito de la libertad El famoso Spy, la banda Fonify La mafia de Arango Para Sony, Cherokee y de lo popular Son tranquilos de Buenavista El famoso Chucos, Reclusorio Norte, Gary Reclusorio San Miguel Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Así se llama Los recuerdos que de ti no me sirven de nada Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Para mi canal Los famosos y unidos El chobas el gato y el famoso Kike El sarrocho famoso Leo Iñalos Luqui Faraones del Tlaxcalancino Luqui Star Caricia de corazón Vamos a recordar como dice Caricia Se llama la cumbia de los recuerdos Barrio Solidero TV Para la banda de Quetzalá Pasan Miguelito al Moloya Con Lucas Chico Sarte, el famoso ASL Y el panel Bobby, Juan y Yara Y el famoso Chisney Vamos a ver, ¿cómo dice? La sarrocho de los recuerdos No besan El barrio Solidero TV Las uvas de la 16 Todos los uvas de la 16 El famoso Jerry Mi compadre Murra Para el famoso Cigarro y Tocha La banda de Cacalote Cumbia Este tema Dedicado por el inalcanzable Forever Ya nos acompaña mi canal El famoso Cacalote Cumbia de la 16 Y el famoso Cacalote Cumbia de la 16 Se llama la cumbia de los recuerdos Para mi canal famoso Daisy Luqui Faraones de corazón Chicas de Chagalote Pequeo, Celi, Micheli Para mi hermosa hueso sabrosa la nena Jazz Y yo los patitos cuerpos 525 de Chiyucan La bella voz Los ojitos bonitos anti-diablos forever ¿Cómo dice? Los detalles pequeños Vamos a bailar Que suena bonito Para mi canal Arturo Y la hermosa Para Sara y Su todo este Esta noche Susi y su gran amor Chuper Siempre contigo de corazón Para Luqui su gran amor prendita Los recuerdos Yo me llamo en mi canal el Paco Que todos los Luqui Faraones Siempre contigo de corazón Me llamo la lita Igualito al Torito ¿Cómo se llama? Vamos a bailar para la banda de los feos La banda de San Rafaelito Poblón Porque ellos son como Don Pity Otra cosa Que chingada siempre contigo de corazón No abrazas Oye su unido caricia Regalame una canción como el gran seguidor Para mi canal lo famoso David Quang Para Manny la voz Y su gran amor adita todos sus recuerdos Mi hermosa Adri Chica sensación El fantástico su unido caricia Es otra cosa Vamos a bailar Esta noche para el ratón Con el barrio Pérez, el pajarito Y su vegana por Neti El pequeño Rodri El famoso Chico Caricia de corazón El fantástico su unido caricia Es otra cosa Vamos a bailar Que saquen la coca Que saquen la monta Acaba de llegar toda la maldita raza loca Todos los barcos Los clubes del clubes del clubes El escuadrón de Sagatepega El chamaco satanás Los niños locos colonia el mirador Nadabá Los rejales Vamos a bailar como dicen Para el cesta Toda la hippie manía Los nunca me verán de juicio Más la seguidora cariñera de corazón Este tema para Fadi Para el famoso Carnito La banda de Magdalena Y su gran amor Esta noche de corazón Su gran amor El chico Con el raspado Chupipata Catecumbia Tomes para Marigold El famoso Bebe Lujurioso El amor Y su gran amor La hermosa Cati Peques sabrositos El famoso Javi Y el Tachi Más veloz Esa noche Quisos Y su gran amor Telfil Toda la chica Superpoderosas El famoso Mojojojo Dulce Y Esmeralda Para Romeni Y el Poludo La banda de Tlaxcalancigo Chabelito Torres Y ese Torres Marig Siempre caricia de corazón Cariciero de corazón Los detapos De bailar Que suene bonito Son aquellos que Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Mi canal Vamos soleo Todos los Luqui Faraones Tlaxcalancigo Luqui Estás caricia Y tu olvido El boludo De Tlaxcalancigo Y el próximo Seguro Con placer Mi compadre Chichín Angelitos Chile Claudia La china De las zapatas El famoso Pulmorino Tlaxcalancigo El barrio De Santiago Siempre contigo Como dice La cumbia El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Así bonito Al tiro Pinche venieron Para todos los duques Me verán en juicio Dulces y cigarros De taréchitos Para el edad Los locos Creyes Y mi compadre Álvaro Y fieles De Tlaxcalancigo Las hermanas Fantasmas Para César Siempre caricia No te digo algo bonito Te digo algo sincero El amor de ti es verdadero Lo dice altentamente Mi compadre Lalex Alex Gómez La hermana Yasmacuiri Dice Dice Para Lutti Y su gran amor Bandita Brindita La banda Lo que caricia De corazón Caricia Como lo oyes A este señor Para mi carochita Con recuerdo Junto chamaco Infiel Con recuerdo Vamos a bailar Para el chitana Esta noche Los que locos De Tlaxcalancigo Para mi hermosa Ya Aquí La linda Lupita El papi de papi Es el famoso Los recuerdos De ganar el papa Y su gran amor Marcito Se va La famosa Cario El Torito Y su gran amor La famosa Yasi Se va la cumbia De chilaca De chilaca Cacau Policiano Te lleves al ladrón Mejor llévate a la niña Que se robó mi corazón Para mi hermosa Lupita No saben lo mucho Que te amo De parte del famoso David Luquifaraones De corazón Se va Se va Los recuerdos Que tengo de ti No me sirven de nada Agoniza Ya se va Que bonito tema Para Lorena Y su gran amor El mecánico Destructor Amor 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 Que bonito tema De antaño Disco Recuerda Una cumbia Para el barrio Sonidero TV